chavales yo nunca en mi vida he tenido una gamecube así que en el vídeo de hoy la voy a probar y aparte les traigo a todos ustedes el emulador de dolphin deciros que me ha impresionado lo rápido que ha funcionado todo porque no he tenido que configurar absolutamente nada estoy usando un mando de hecho que me mandaron hace 20 años para hacer un vídeo que va conectado por bluetooth y no he hecho nada chavales fijaros que es súper fácil lógicamente le voy a dejar en el primer link fijado vale el bueno el acceso directo de donde yo he descargado el dolphin que ha sido su página oficial y ya os digo que a mí me ha impresionado porque cuando he probado otros emuladores durante el tiempo y demás siempre he tenido que andar configurando el mando y demás y en esta ocasión solamente configurado el l y el r que he probado un juego y no me funcionaba y daros cuenta yo lo único que he hecho yo no he puesto bios ni he puesto absolutamente nada simplemente descargado la versión dolphin x64 lo he lanzado y le he dicho dónde estaba en mi juego ya está chavales yo os voy a enseñar como yo lo tengo listo me vengo por aquí lo dice opciones configuración y daros cuenta chavales en ajustes generales pues yo no he tocado nada en la interfaz lo único que he hecho aquí el idioma del sistema que ni siquiera lo he cambiado pero como me detecta que estoy en español me han puesto en español vale me dice que debo reiniciar no hace falta porque en mi caso está en español en el audio tampoco he tocado absolutamente nada en las rutas aquí pues les he añadido daros cuenta que yo tengo una carpeta que se llama telegram desktop que hay donde tengo las descargas de los juegos entonces le he añadido tú añades la que a ti te salga de ciruelos en game en game cube que donde lo vamos a centrar solamente puesto esto en español y ya os digo que yo no he puesto bios ni me descargado absolutamente nada ya estaba todo chavales en wii no he puesto nada porque estaba probando y he tenido problemas con el mando así que lo dejamos para otro vídeo y en avanzado tampoco he tocado absolutamente nada y en referente al mando vale fijaros me vengo aquí opciones opciones de mando ajustes de mando y en el mando de game cube le daba aquí a vale el mando de juego estándar y le da a configurar para ver si estaba todo y daros cuenta que yo sin tocar nada ya os digo que yo no tocado nada ahí está todo perfecto lo único vale lo uniquito que aquí en el bumper no había nada vale estaba vacío así que he tenido que venir aquí y seleccionar el que yo quiera ojo que si tú quieres cambiar un botón de esto de tu gusto pues lo cambia y punto vale y luego pues por ahí la configuración de vídeo si es verdad que lo he subido para probar voy a cerrar esto de aquí para probar aquí en opciones de gráfico aquí lo he subido aquí no sea en el motor no he tocado nada en las mejoras aquí lo he puesto para probar vale lo he puesto en 4k por ponerlo yo digo que esto tampoco hombre si tiene un ordenado muy antiguo pues le va a costar un poquito tienes que bajarlo pero aquí nada lo único que estaba en automático en 640 por 528 lo he puesto en 4k ahora lo voy a dejar ahí porque va súper sobrado y ni en arreglos temporales ni en avanzado he tocado absolutamente nada así que seleccionamos el primer juego simplemente para probar tú ya te descarga el que tú quieras yo en telegram chavales que me van a preguntar yo me he puesto en telegram isos de gamecube y han salido 20 mil páginas vale le damos aquí a jugar y aquí se abre esta ventanita también lo podemos poner ahí en pantalla completa pero bueno yo lo voy a poner así para que ver a todo el mundo que funciona vamos a bajarle un poquito más vale para que se vean que va bien ahí está más o menos que no esté muy huevado estos juegos son cuatro tercios creo que era de cuatro tercios daros cuenta que es súper automático chavales monkey bargain ya que va súper 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 bien en dios que nunca he tenido esta consola chavales de verdad que es que no la he tenido nunca en el equipo me está diciendo como tengo que andar y toda la historia está está chulo en chavales agua además que carga súper rápido claro en el chulo bueno y para cambiar de juego pues yo simplemente cierre aquí esta pantalla digo que sí y cambiamos también está probando por aquí bueno aquí varios lo voy a poner rápido para que vean que funciona bien vale habrá algunos que funcionará mejor otro que funcionará peor pero bueno ya te digo yo que para tener un mini pc por ejemplo tenerlo ahí detrás de una tele y tener un mandillo de esto pues la verdad que te echa unas tardes buenas buenas venga pulsamos estar y fijaros la calidad chavales fijaros la calidad con los filtros esto que le mete es que se ve de escándalo típicamente los vídeos de inicio los menú no pero lo que viene siendo el juego fijaros cómo se ven chico que guapo se ve este juego tío hay para por el guapo y venga vamos a probar por ejemplo yo sé que lo han visto por ahí a super mario un chavales voy a intentar cargar partida ya que está pasando un poco el principio era un poco complicado vamos a darle aquí sería estar aquí aquí tenemos chavales fijaros cómo se ven hable este me lo he cargado yo ya vale este ya me lo he cargado yo he tenido que ir por la mochila esa que tira agua para matar al bichejo este lo que me doy cuenta yo que tiene los yo estoy invertido yo estoy derecho aunque si se puede arreglar a daros cuenta que ahora tengo que venir aquí a hablar aquí con este que me dé la pistolilla de agua voy a hacerlo rápido ahí tenemos ya tenemos la pistolilla y ya os dije aquí tuve que configurar el botón lir porque no chavales no 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 estaba configurado no no hacía nada y esto sería esto sería chavales ahí tenemos yo es que no estoy acostumbrado y me pierdo un poco chavales me pierdo venga vamos a echarle agua aquí al malote sería este de aquí me pierdo para el otro lado para el otro lado ahí vamos ahí está ya el malote puedo poner pantalla completa cómo se vería esto bueno con los bordes aquellos venga ahí cómo se ven de escándalo chavales es que me pierdo con los controles como están cambiados pero bueno ahí está este viene siendo lo que viene siendo el emulador chavales súper fácil súper sencillo vale más sencillo que hace un chiquillo la verdad que me ha impresionado porque en otro emulador había que andar configurando había que ver vídeos por internet de cómo configurarlo cómo configurar los mandos la salida de pantalla pero bueno aquí ha sido todo de verdad he decidido traerlo porque es que ha sido llegar probarlo y ha sido tan fácil que digo esto hay que traerlo así que nada chavales si les gustó el vídeo like suscribirse de campanita vale nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós